Bueno, increíble, ¿no? Encima que tenemos un despiole, ahora parece ser que las partes del cohete chino que andan polulando por allí lloverían en la Tierra, podrían caer en Santa Fe. Se trata del Long March 5B que transportó un módulo hasta la estación espacial Tiangong. Algunos sectores de la Argentina estarían en su ruta. Los escombros de un enorme cohete chino podrían caer en la Tierra entre el sábado y el lunes próximo. La miércoles, no damos pie. No, no, ¿eh? O sea, todo lo que nos pasa nos va a caer un cohete chino. Encima. Encima. Bueno, los escombros, decíamos, y según este informe proporcionado por el Comando Espacial de Estados Unidos, los desechos de la nave espacial caerán durante la próxima semana. Posiblemente desde el primero de agosto, entre las latitudes 41 grados norte y 41 grados sur, esto quiere decir que es posible que caigan en alguna zona del país. No, de nuevo decía. ¿Vos sabés que hay...? Ustedes saben que hay un punto G en el mundo, ¿no? Sí, Argentina. No, no, no. ¿Cuál es? No lo sé. ¿Cuál es? El punto G en el mundo es una parte en el mar, estoy haciendo una seña, menos mal que no está en la televisión. Sí, menos mal, menos mal. Es una parte donde caen todos los desechos espaciales. Se redirigen, por eso le dicen punto G. Acá parece que le erraron las teclas o no, pero va a caer, parece, en Argentina. Más títulos. Más títulos.